Esta cámara es de La Piedra Urbana, un grupo nuevo que ha salido ahora, con la movida musical, es un tema que le gusta mucho y esto dice así. Quiero recordarte que como yo, nadie va a quererte, vete que te ha sido solo yo, me deseo la muerte. Si me dejo mal o la seca por vos, es porque me duele el corazón. Si me dejo con mi amor, es porque me duele el corazón. Le escribí tu nombre en todas partes, todas las paredes, que no me rescate, de que ya era tarde, que ya no quiere verme. Si me dejo mal o la seca por vos, es porque me duele el corazón. Si me dejo mal o la seca por vos, es porque me duele el corazón. Y no, ya no voy a llorar por vos. Si este amor se terminó, hay que bajón, solo me quedo sin tu amor. Y no, ya no voy a llorar por vos. Si este amor se terminó, hay que bajón, solo me quedo sin tu amor. Muchas gracias. Bravo. Hasta la próxima.